Ya se saben los resultados de la PSU, por lo cual miles de jóvenes se encuentran buscando la universidad u otro centro de educación superior más apropiado para ellos. Pero ojo, porque varias de estas instituciones han sido objeto de reclamos. Incumplimientos en la infraestructura y la malla curricular que ofrecen para determinadas carreras son solo parte de las 2.640 denuncias ante el CERNAC materializadas el año pasado por alumnos y padres que se sintieron engañados. Los padres apoderados y consumidores de este servicio a que sepan que son las universidades las que tienen la obligación de entregar información veraz y oportuna con respecto a las características más relevantes de este servicio. Una aclaración complementada por el Ministerio de Educación en caso de que un joven que se haya matriculado en una universidad desee cambiarse a otra que considere mejor. Un joven se matriculó en una universidad privada pero luego queda aceptado en una universidad del Consejo de Rectores tiene derecho a retractarse en un periodo de 10 días y le tienen que devolver todos los pagos, todas las matrículas que él ha cancelado. Los reclamos contra las instituciones de educación superior en 2010 aumentaron en un 20% con respecto a 2009 por lo cual el llamado a los jóvenes es a tener más ojo. Gracias. Gracias.